La nutrición es base de una buena salud y con el auge de las dietas naturales es muy común que queramos consentir a nuestras mascotas con diferentes ingredientes o premios. Pero hay alimentos que no deben comer por el alto riesgo que representan. Uno de estos ingredientes es el chocolate, cacao, ya que tiene un compuesto llamado teobromina que es tóxico y puede tener consecuencias muy graves. El ajo y la cebolla también pueden ser muy dañinos ya que pueden desarrollar anemias que pueden poner en riesgo la vida de las mascotas. Los huesos, principalmente largos que generan astillas, como los de pollo, pueden provocar perforaciones desde la cavidad oral hasta el intestino, lo cual puede ser muy peligroso. Ten mucha precaución con alimentos con alta cantidad de grasa como pasteles, dulces, incluso los sobrecitos, que debemos usar con moderación ya que pueden generar pancreatitis en los perros, generando graves consecuencias. Es importante dar una dieta variada a los perros, ya que ayudará a que tengan una mejor salud intestinal, pero siempre bajo el sustento de veterinarios y especialistas en nutrición, ya que podemos proporcionar un mejor estado de salud y aumentar su calidad de vida.